Este vídeo os lo trae en eva.com, donde puedes comprar tarjetas y juegos de Playstation, Xbox y Nintendo más baratos y con total seguridad disponible tanto en España como en Latinoamérica. Si quieres saber más, entra en el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información. Hoy os traigo una excelente noticia que va en la línea de la expansión de Game Pass y en este caso os estoy hablando de videojuegos. Una gran noticia la cual nos dará para profundizar en esta especie de modus operandi que está teniendo la compañía de cara a intentar aglutinar, y cuidado que lo están consiguiendo, el máximo número de apoyos, el máximo número de compañías que se adhieren de una manera bastante regular a lo que sería nutrir de videojuegos el catálogo. Porque como bien sabéis, el Xbox Game Pass es un servicio de suscripción que sobre todo requiere de que esa rueda, la rueda de entrada y de salida de videojuegos, esté bien lubricadita y simple y llanamente. Con los estudios first party, es decir, con los estudios de exclusivos de la compañía, no es suficiente. Independientemente de que tengan 23 estudios y esto sea un caudal de exclusivos al servicio sin precedentes, en el mundo de los videojuegos necesitas de apoyo third party. Mucha gente puede decir, hombre Ken, pero sumando acuerdos con desarrolladoras pequeñitas, indie malos más los exclusivos, eso, desde mi más humilde opinión, no sería suficiente para que esto se pudiera denominar, entre comillas, el Netflix de los videojuegos. Ahora bien, Xbox ha estado sumando compañías poderosísimas en el mundo de los videojuegos y es ahí donde viene la noticia porque tenemos que sumar una pequeña expansión más de las diferentes compañías contundentes que seguirán trayendo videojuegos. Si analizamos todos los apoyos que tiene el Game Pass, sí, evidentemente, el primero sería la propia Microsoft, pero sobre todo sabéis que tiene un acuerdo con Electronic Arts para que todos los títulos de LeaPlay se puedan disfrutar en esta versión Ultimate del servicio de los de Remus. Ya sabéis que la versión Ultimate básicamente aglutina lo que es el Game Pass Consola, el Game Pass PC, el Game Pass Nube, es decir, el S-Cloud y también el Gold. No nos olvidemos del Life Gold. Dicho esto, podríamos hablar de Electronic Arts, también podríamos hablar de Bethesda, que obviamente ya ha sido adquirida por consiguiente, ya va a nutrir con sus exclusivos, pero podríamos decir lo mismo de muchas otras. Y es que van llegando con relativa regularidad juegos de Bandai Namco, van llegando con relativa regularidad videojuegos de Square Enix, van llegando con relativa regularidad videojuegos de muchísimas compañías importantes de nuestro mundillo. Bueno, si analizáramos dos poderosas que no están nutriendo el Game Pass con relativa regularidad, serían Ubisoft, la cual de tanto en tanto va dejando alguno, y sobre todo Activision, la cual de momento está, digamos, de culo con lo que sería llevar sus videojuegos a los diferentes servicios. Es cierto que Activision hemos visto en algunos momentos llevar juegos al Gold o al propio Plus, pero lo que son servicios de suscripción como el PSN o el propio Game Pass, de momento no hemos visto nada. Dicho esto, y este contexto, la estrategia de la expansión va en la línea de seguir sumando, ya que es donde hemos visto una gran noticia que digamos como daño, entre comillas, colateral, beneficia a los compañeros de Xbox. Como bien sabéis, no hace tanto, Electronic Arts, una de las compañías que en estos momentos está asociada totalmente al Game Pass, compró Codemaster, una desarrolladora que sobre todo está especializada en videojuegos de conducción. Conoceréis Dirt, conoceréis los títulos de Fórmula 1, ¿no? Bueno, estos, al ser adquiridos por Electronic Arts, tuvieron esa transición de a ver qué pasa, ¿no?, con los diferentes videojuegos, a ver si los meten en EA Play o no, a ver cómo acaba cohesionando todo esto. Bien, pues se confirmó que estos videojuegos van a llegar al EA Play y por consiguiente van a llegar al Game Pass. Y esto, evidentemente, ya no es una noticia de presente, simplemente, es decir, estos videojuegos que ya están en el mercado vayan a llegar, sino que es una noticia también de futuro, lo que significa que todos los futuros videojuegos de esta desarrolladora también estarán en el Xbox In Pass gracias a EA Play. Eso sí, matizarlo, estarán en el Game Pass Ultimate. Es decir, ese extra que se tiene que pagar, obviamente, creo que vale mucho la pena y, sobre todo, desde la inclusión del EA Play, que, como bien sabéis, a lo tonto, a lo tonto. Mucha gente puede decir, hombre, pero es que son juegos deportivos, tal, no me acaban de gustar. Cuidado ahí, ¿eh? Porque el EA Play te puede nutrir videojuegos como Star Wars Jedi Fallen Order, que nada tiene que ver con un videojuego deportivo, y es un pepinazo. Pero es que en un futuro te puede llevar los nuevos Mass Effect, te puede llevar los nuevos Deep Space, ya sabéis que se ha anunciado este remake, ¿no? En esta línea y en esta dirección, vemos como la estrategia de Microsoft se sigue perfilando y siguen intentando expandir. Y es importantísimo expandir y que se intente y se está consiguiendo que nadie se quede fuera. Y esto, de cara a la propia variedad, pues creo que es maravilloso. Y el propio apoyo, ¿no? Y el hecho de sentir que es un servicio como más global, ¿no? Yo creo que este es el objetivo, el estar nutriendo, y luego ya podríamos profundizar en muchísimos debates, si realmente este apoyo, tanto 8thirt Party, que está cosechando Xbox, que está nutriendo Xbox, y por supuesto que se está trabajando Xbox, es simple y llanamente para esta etapa de transición, la cual todavía estamos camino de los superexclusivos, ya sabéis que la compra de estudios llegó a la compañía, a la friolera de 23, pero que de momento muchos de esos estudios nuevos están creando juegos de cero. Y esos juegos de cero, pues obviamente, pueden durar entre 4, 5, 3 años en función de la ambición del proyecto o de los problemas que puedan tener en el propio desarrollo. En este caso, una de mis dudas es esta, es cuando estos videojuegos ya empiecen a salir como si de una metralleta se tratara, entenderlo, ¿no? 23 estudios, trabajando sin parar en videojuegos, eso es, y lo repito, la expresión anterior, y permitirme repetirla, un caudal de exclusivos sin precedentes en nuestro mundillo. Entonces, claro, las palabras del propio Phil Spencer fueron que quieren garantizar, no sé si eran un exclusivo cada dos meses, 8, no sé si eran dos cada tres, pero más o menos. Claro, con 23 estudios me lo creo. Entonces, llegado este momento, se seguirá manteniendo el apoyo Zirparty, se seguirán llegando acuerdos tan interesantes día 1, como puede ser ese A Play Tale Requiem, o como puede ser otros tantos, como el propio ADES día 1 en consola, 12 Minutes, videojuegos como Outriders, Stalker 2, The Anthem, todos estos títulos, seguirán llegando día 1, una vez ya lleguen la metralleta First Party, es decir, la metralleta de exclusivos de Xbox Game Studios. Esto es una de las dudas que yo tengo, pero da la sensación de que la apuesta por el Game Pass es tan contundente que igual no se mantiene al mismo nivel, porque obviamente estos títulos ahora vienen a coger espacios muy importantes, pero estoy convencido que aunque no sea a ese nivel, seguirá manteniéndose a un porcentaje muy alto. Es decir, la combinación de acuerdos de Zirparty por un lado con todo ese caudal de exclusivos puede llevar al Game Pass en estos momentos y creo que muchos estaremos de acuerdo. Está un nivel enorme, está un nivel muy contundente, está un nivel brutal y siempre que lo analizamos, y ya llevamos muchísimos años analizándolo porque lleva en el mercado siendo punta de lanza de Xbox mucho tiempo, nosotros siempre elogiamos mucho, nosotros siempre hablamos de calidad-precio de 10, pero es que sigue mejorando y la nota no puede subir, la nota sigue siendo un 10. Entonces yo tengo la sensación de que cuando llegue ese caudal de exclusivos entraremos en una dimensión calidad-precio todavía superior y que se seguirá manteniendo ese poderío Zirparty, que yo creo que es importantísimo de cara a lo que es nutrir globalmente lo que es el catálogo, ya que las compañías Zirparty también te pueden llevar títulos completamente diferentes a los que tú puedes tener con tus estudios de exclusivos. Así que personalmente habrá que estar muy atentos. Yo en este vídeo lo único que sobre todo he querido destacar es esto. Dentro de esta gran estrategia tenemos que sumar code master que seguirá nutriendo de manera regular lo que serían los futuros videojuegos de Xbox Game Pass, eso sí, hay que matizarlo en su versión Ultimate. Dicho esto, estamos en un momento maravilloso. Bueno, para disfrutar de nuestro mundillo, y el Xbox Game Pass ha llegado a un punto que yo creo que a muchísimos jugadores no se entusiasma tanto, ya no solo por su propio modelo rupturista. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí me entusiasma estos proyectos que tienen menos riesgo al fracaso, ya que no tienen que salir directamente a la venta. Y esto, evidentemente, puede repercutir positivamente en lo que sería la libertad creativa. Ya sabéis que para mí, si algo le pido yo al mundo de los videojuegos, es esa libertad creativa, es esa magia, es darnos cosas diferentes, creo que el Game Pass puede, digamos, ayudar a que esto se cumpla, a que esto se haga. Y ya no solo en proyectos indies, que lo estamos viendo, ¿no? Los indies han sido durante mucho tiempo los que han sostentado esa magia, esa creatividad. Los AAA, precisamente, por ese miedo al fracaso, son mucho más conservadores. Y es ahí donde el Game Pass puede entrar en una nueva dimensión y ojalá nos pueda traer aventuras, vamos a decir, de un corte más AAA, pero con mucha más creatividad. Dicho esto, lo importante es que yo, persona que llevo ya casi 30 años jugando a videojuegos y disfrutándolos y gozándolos y siendo, por supuesto, mi hobby favorito, el hobby que yo considero supremo, nunca en mi vida he tenido tanto lo que jugar y estoy súper contento. Ojalá este servicio se mantenga en el espacio-tiempo durante muchísimos años con estas prestaciones calidad-precio. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión respecto a todos los temas que he comentado en este vídeo. ¿Qué os parece la incorporación de Codemaster a lo que serían estos estudios que van a nutrir con regularidad el Game Pass? ¿Os gusta más o os gusta menos? ¿Qué os parece el tipo de videojuego que hacen? ¿Son más de vuestro gusto? ¿Son menos? Y, por supuesto, ¿qué os parece la estrategia de la expansión del Game Pass? Y, en términos generales, ¿qué opináis si creéis que cuando lleguen? Yo creo que es una buena pregunta. Cuando lleguen los first party, es decir, los exclusivos tochos, vamos a decirlo en modo metralleta, ¿qué creéis que pasará con estos acuerdos third party? Es decir, con estos acuerdos multiplataforma. Como siempre, vuestro like, vuestra suscripción y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado, 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 si os ha gustado cualquier cosa. Si os queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!